Estamos con Iván Sánchez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Iván, bueno, felicitaciones primero por estar nuevamente en esta convención anual presidiendo y contanos un poco las expectativas que te deja esta jornada. Bueno, la verdad que estamos repasando justamente este proceso que venimos llevando adelante y justamente desde el inicio de la pandemia, en donde nos hemos atrevido de alguna manera hacer propuestas que han llegado a tener éxito y que por el otro lado hemos generado los protocolos para que la construcción sea el primer sector de la industria en volver al trabajo. Así que hoy estamos viendo justamente resultados de todo ese trabajo. Es bueno mostrarlos y saber que podemos seguir profundizando justamente sobre todo la creación de empleo, que siempre es el indicador que más nos gusta ver a los constructores. ¿Cómo influye la creación durante este año del CPI, Consejo de Políticas de Infraestructura, tu participación muy activa en el Consejo Económico y Social, que también va a ser obviamente mencionado en esta convención de cara al futuro? Bueno, creo que el futuro de la Argentina viene de la mano de los consensos, o si no vamos a tener un gran problema. Hay que generar consensos, hay que generar acuerdos y eso se hace dialogando, escuchando, proponiendo, generando planificación, diagnósticos, por supuesto, y posterior planificación, y una política de Estado a mediano y largo plazo, tanto en temas sociales y económicos, como por supuesto en el de la industria de la construcción. ¿Qué rol juega, creo yo, la política para generar estos consensos que vos mencionás de cara a que el crecimiento sea sostenido y no vaya cambiando año tras año? Bueno, eso es algo que nosotros, en lo cual, digamos, hacemos permanente evangelización, básicamente, mostrar lo que ha pasado en los países que realmente generan inversión, tanto pública como privada, y cómo crece su economía, y cómo los países que no tienen esa inversión, decrecen en su economía. Y la verdad que la Argentina viene de procesos de inversión y desinversión constantes, de un péndulo que no se acentúa en uno de los espacios que tiene que ser el de la inversión pública permanente y la generación del contexto para la mayor inversión privada, y eso es lo que tenemos que cambiar definitivamente. No nos podemos dar el lujo de tener un país como el que tenemos, con toda la enorme potencialidad y el nivel de pobreza que tenemos actualmente. ¿Qué expectativas tenés ya para el próximo año, luego de esta convención, de los resultados que obtenga, de los consensos que se puedan generar? ¿Qué pensás que, o qué futuro creés que tendrá la Argentina ya para el próximo año? Bueno, la expectativa es que a partir de este momento tengamos una bisagra, de alguna manera, en lo que viene siendo la historia de la Argentina, más allá de la pandemia económica o de la pandemia del coronavirus, y que de alguna manera empecemos a crecer y mantengamos esa senda de crecimiento, es lo que todos los sectores, no solamente el nuestro, espera, y entiendo que justamente el diálogo y el consenso es la herramienta para generar esa situación. Gracias, Iván. Gracias a vos.